En los primeros días de diciembre sería utilizado el laboratorio de salud pública que hace un año fue inaugurado por parte del gobierno de Cristian Moreno Panezo. La secretaria de salud del departamento, Rocío Gamarra, anunció que inicialmente se trasladarán hasta el laboratorio con elementos con que cuenta la actualidad la secretaría y que luego se adelantará la dotación con toda la serie de equipos que se requieren para su funcionamiento. Contamos que para la primera semana de diciembre ya esté trasladado en las instalaciones nuevas lo que tenemos en la universidad. Evidentemente vamos a hacer un traslado para dar una solución en calidad a lo que estamos realizando actualmente. De todas formas empieza un proceso que tiene que ver con la dotación específica de esta gran infraestructura que requiere además unos equipos de alta tecnología, de modernización y para eso vamos a iniciar un proceso.